Mi nombre es Jesús Pérez, aunque se me conoce por chule. Tengo 34 años y empecé a entrenar aquí juveniles y terminé de juveniles fueron dos años. Después lo tuve que dejar por mi trabajo y llevo con el equipo pues tres años y medio. Guardiola, aunque solo sea por la forma de ser. Pues la verdad es que los esquemas para mí son números, al final es más en un estilo de juego y depende del año y depende de los jugadores que tienes, pues así juegas. Sí, además lo dejé con 27 años y lo que más echaba de menos era competir. Pues con mucha tensión, muy metido dentro del partido, analizando todas las situaciones que se dan o intentando analizarlas, que no se te escape nada aunque es imposible y muy metido. Pues el objetivo de Carrion es competir cada partido, lo estamos haciendo y así al final el objetivo a largo plazo no me gusta marcarlo, entonces prefiero día a día y el objetivo es ser competitivo. Bueno, ya dije que para mí los favoritos son los recién descendidos, como es normal, y luego los equipos que tienen mucho presupuesto, pues recién descendidos, Guadalajara y Talavera, y luego equipos con mucho presupuesto como Villarrobledo, Villarrubia, Almagro, por lo que hizo el año pasado. Hay muchos gallitos este año, Quintana del Rey, no sé, espero que nosotros no, espero que nosotros no, el resto no sé. Bueno, la verdad es que este año está compleja esa respuesta, pero yo creo que Calle, por la experiencia que puede acumular estando ahí arriba, Calle seguro que no baja de los 20 goles. Sí, bueno, recuerdo jugando en Calatrava, que a un compañero miro en el centro del campo, en un salto, le dieron un codazo y le partieron el diente, y el entrenador contrario decía que había sido él quien lo había hecho. Macho, como no sea un bocado, no sé... Pues chulo, muchas gracias y suerte. Nada, muchas gracias.